Una de las principales convicciones a lo largo de la historia de la humanidad en el pensamiento filosófico y religioso es aquella que dice que todo es perecedero, entre eso es nuestra vida. Esta idea fue tan importante que en el mundo del arte condicionó distintas expresiones simbólicas de acuerdo a las épocas, desde los mensajes más ocultos a esas estremecedoras alegorías del barroco. Muy feliz de darles la bienvenida una semana más, si es la primera vez que pasan por aquí los invito a suscribirse que ya tenemos bastante material compartido. Vamos rápido a la cosa. Cuando uno piensa en vanitas en el mundo del arte, en general se refiere a una suerte de subgénero de los bodegones, es decir, de las naturalezas muertas, que tuvo un auge, sobre todo en el barroco, en los Países Bajos, en Holanda. Pero lo cierto es que las vanitas y este sustento en la idea de la muerte es algo que se representó antes y después también del barroco. Acá hay que hacer alguna salvedad importante. Cuando nosotros hablamos de vanitas, en esencia estamos pensando en la cultura occidental. ¿Qué quiero decir? No es que las religiones en el oriente, por ejemplo en Egipto, en Mesopotamia o en Japón o China, en la Asia ya más lejana, no se preocuparan por la idea de la muerte, sino que la pensaban y la representaban desde otro lugar. La idea de la instancia de lo perecedero es algo occidental. Y este es el momento adecuado para hacer una segunda salvedad, que tiene que ver con la traducción de vanitas como vanidad, lo cual es correcto. Pero yo creo que hoy por hoy la vanidad a nosotros nos representa otra cosa. Entonces vamos a aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de vanidad como representación en el mundo del arte, de las vanitas, estamos pensando en la instancia de lo perecedero. Estamos pensando en la vida y la muerte, en que hay un punto de inicio y un punto de fin, en el tiempo. Y ese tiempo que todo lo termina destruyendo. No estamos pensando en otra cosa, al menos en esta instancia. Y entonces, en este discurrir sobre lo efímero de la vida, ya nos encontramos en Roma, en la antigua Roma, con el recuerdo constante, por ejemplo, cuando entraban los generales victoriosos a la ciudad, de sus siervos que le iban repitiendo al costado de ellos todo el tiempo, memento mori. En esta idea de recuerda que morirás, se pretendía, por supuesto, que las personas estas poderosas fueran conscientes de que la gloria es efímera. Ahora, por supuesto, esto también tuvo sus representaciones artísticas, tanto en los frescos pompeyanos, como en los que les traje hoy, que es otra cosita, pero también viene de Pompeya, que es un mosaico. Este pavimento, llamado memento mori, cuando digo pavimento, es eso, literalmente. Los mosaicos en Roma, predominantemente, también en Grecia, por supuesto, estaban en el piso, la gente pisaba esto, o sea, era parte del comedor, de la habitación, de la entrada, del patio, no estaban puestos en la pared, como los vemos hoy por hoy exhibidos, por ejemplo, este en el Museo de Nápoles, cual cuadro, sino que eran parte del utilitario de la casa, el piso de la casa. Por eso van a ver que en la descripción, acá, además de poner su nombre, se lo llama memento mori, justamente, dice emblema musivo. ¿Qué es emblema musivo? Bueno, los emblemas eran la parte central de los pavimentos. Había como una representación, un gráfico, por decirlo de alguna forma, un dibujo central, y de ahí salía todo el resto del pavimento. Como verán, también está hecho con mosaicos, las teselas, ¿no? Las teselas son pequeñas piedritas que van conformando estos mosaicos, que, por supuesto, sumadas de a millones, terminan conformando un piso o un pavimento. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta este memento mori. ¿Cómo podemos interpretar lo que vemos en esta maravillosa representación pompeyana? Bueno, tenemos una calavera. Esa calavera no está así nomás, está sobre una rueda. Esta rueda haría de rueda de la vida, rueda de la fortuna. Y, de hecho, si ustedes ven, hay como una suerte de balanza, porque nos encontramos del lado izquierdo con una tela, una tela púrpura. Ustedes saben que era un color carísimo. Es decir, estaría refiriendo a los ricos, a los poderosos. Y, por otro lado, tenemos una piel de cabra, que estaría representando a los pobres, a los humildes. La rueda lo que nos dice es que la suerte puede cambiar en cualquier momento, pero también encontramos un péndulo colgado sobre esa calavera. Es decir, que en cualquier momento la calavera va a intervenir y esa mariposa sobre la que está posada va a salir volando. Es decir, se nos va a terminar la vida. Lo interesante de todo esto es que está esta idea del Morse Omnia Equat, que es la muerte todo lo iguala. Pero dejamos los mosaicos y luego de eso nos vamos a la Edad Media, al mundo cristiano medieval, en donde la concepción sobre la vanidad, sobre la muerte, es totalmente distinta a la antigüedad. Acá tenemos un tema, porque no saben todo lo que pensé para armar esta entrada de hoy, porque la verdad es que se habilitan un montón de mundos posibles de representaciones, sobre todo a partir de la Edad Media. El pensamiento medieval tiene un anclaje mucho más fuerte en la muerte que en la vanitas. ¿Qué quiero decir? No es que no se plantean cosas sobre los fímeros de la vida, pero la pregunta primordial está todo el tiempo dando vueltas sobre la idea de la muerte, sobre tener una buena muerte, es decir, pasar esta instancia terrenal para rápidamente poder ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla una literatura más basada en el contemptus mundi, es decir, en el desprecio hacia el mundo, basada en algunas preguntas. Esta famosa pregunta de Ubi Zunt, ¿dónde están? Entonces, sobre todo los monjes estaban todo el tiempo repasando preguntas como ¿dónde están los grandes? ¿dónde está Alejandro Magno? ¿dónde está el rey de Babilonia? Es decir, todos murieron. ¿Qué es lo que importa? Despreciemos lo terrenal y focalicémonos en lo que viene. Y por supuesto esto no es, porque sí, el pensamiento cristiano se volcó hacia esto porque piensan en las pestes, o sea, la muerte rodeaba todo el tiempo a estos pueblos de la Edad Media, con lo cual vemos que empiezan a aparecer representaciones en las que hoy no me voy a meter porque son súper amplias, que tienen que ver en esencia con ser consciente de tus pecados, prepararte para morir, y aparece la danza de la muerte, el triunfo de la muerte, de hecho acá seguramente voy a poner el cuadro de Bruegel, ¿no? Del triunfo de la muerte. Es como un poco más temeroso lo que sucede, porque el mensaje es, estén atentos que les va a llegar y tienen que estar preparados. Por cierto, es un tema súper interesante, pero no me quiero meter solo con la idea de la muerte en el medioevo. Si les interesa que hagamos alguna entrada sobre las representaciones de la muerte en concreto a lo largo del tiempo, me lo hacen saber en los comentarios, y venga, lo preparamos rápidamente, pero sigamos con nuestra idea de la vanitas. Por eso ya mismo nos plantamos en la modernidad, nos vamos al renacimiento, donde se empiezan a gestar cosas muy interesantes que en el barroco van a ser splash. En esencia, lo que representa o resume esta frase es lo que pasa a partir del renacimiento, en donde lo que se propone no es pensar sobre la muerte, sino reflexionar sobre la vida, es decir, el tiempo que tenés en la tierra que valga la pena, que esté bien empleado. Por eso vamos a ver que sobre todo en Italia, en el renacimiento italiano no abundan las calaveras y ese tipo de cosas. Hay representaciones simbólicas al respecto, pero no son tan tan fuertes. Sí, eso lo vamos a ver en el renacimiento de los Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos hace poco de Durero, de Holbein, cuando hablamos de los embajadores. Pero bueno, ese es otro tema, otro capítulo súper importante que después les voy a hacer una propuesta sobre esto. Lo que interesa acá es anclar la idea, bien, bien fuerte de la vanitas en la religión, en la Biblia, porque es justamente ahí del Antiguo Testamento de donde se toma esta frase que creo que todos conocemos, ¿no? De vanitas vanitatum omnia vanitas, es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo que trata en realidad de contarnos es que todos los bienes del mundo son perecederos y que el hombre no debería aspirar a ser Dios en términos de sos mortal, sos finito. Pero lo que nos interesa a nosotros justamente son los recursos iconográficos que se van gestando a partir de este momento. ¿Cómo le hago entender al hombre que la vida es futil, que los bienes no lo van a conducir a nada y no le van a garantizar el más allá? Bueno, voy a apelar a objetos que hablen de las riquezas, voy a apelar a objetos que hablen del tiempo, voy a apelar a objetos que... o a personas que representen la juventud y la vejez, y es ahí que se empiezan a configurar una serie de representaciones maravillosas. Yo seleccioné algunas, casi todas son del barroco, pero me interesa que vayamos estudiando o puntualizando cómo se van representando estas cosas, porque créanme que es un género demasiado, demasiado interesante el de la vanitas. Entonces, esta alegoría de la vanitas o alegoría de la vanidad, que creo que debe ser una de las más famosas, pero es maravillosa porque tiene todo lo que está bien, ¿no? Vamos a tratar de entenderla. Hay un primer plano con dos mesas, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Eso está claramente representado. Cada una de estas mesas y de estos planos tienen objetos. Sobre el lado izquierdo nos encontramos con cráneos, armaduras, mosquetes, libros, un reloj de arena, naipes, un candelabro con la luz extinta. Y sobre la mesa derecha nos encontramos con un medallón que tiene una leyenda que dice Divus Augustus Dictator. Hay monedas de oro y plata, españolas, este es un bodegón español, por cierto, una cadena de oro, un reloj con forma de torre, que también es de oro, típico de la época, un collar que parecen ser perlas, y una esfera del mundo, entre otras cosas. ¿Y qué nos quieren decir todos estos objetos? Más ese ángel que está ahí, que por cierto nos está mirando. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ese ángel nos está mirando para decirnos que el mundo es vanidoso y nos lo está mostrando, porque está señalando ese globo terráqueo que está ahí, y además tiene el medallón este en la mano. ¿Y quién está en ese medallón? Está nada más ni menos que Carlos V, que se había muerto ya como 100 años y pico atrás, como diciendo, hasta el más poderoso termina esto. ¿Y por qué Carlos V? Bueno, justamente porque cuando se pinta este cuadro, lo que había sido el sacro imperio romano germánico, estas vastedades que habían surgido con él y por supuesto luego con sus descendientes cuando él dividió el imperio, estaban en plena decadencia. Entonces, bueno, con la medalla de Carlos V en la mano y con este medallón de Augusto que representa también que el imperio romano también cayó. Es decir, el poder es efímero. Y esto arrastra todo lo que hay de ese lado. Las joyas, los naipes, que vienen a representar la belleza, las mujeres, el juego. Ahí ya nos está dejando bien en claro que todos esos bienes materiales no conducen a nada. El reloj, y en forma de torre además, nos viene a contar que todos tenemos un tiempo. Y del lado izquierdo, ¿qué tenemos? El resultado de todo esto. Es decir, las calaveras, los que ya terminaron su tiempo. Pasaron su instancia por la tierra. Y acá es muy interesante porque además del cráneo, que recuerden que también nos está diciendo y nos está pretendiendo recordar que vamos a morir, tenemos una vela. Una vela apagada. Cuando la vela está apagada significa que la señora de la guadaña ya pasó. Y si la vela está prendida, significa, por supuesto, que hay alma, ¿no? Que hay vida. Entonces, esta es una representación que se va a seguir usando todo el tiempo. Y de hecho, hay algunas vanitas que tienen la vela apagada, pero que apenas está saliendo todavía el humo, como si recién se hubiese apagado, que significa que se acaba de ir. No solamente tenemos calaveras, sino que teníamos un arma y una armadura, lo cual está hablando ahí de que las glorias militares pasan. Y un tema muy importante que van a ver y es que aparecen libros en general en las vanitas. Bueno, acá tenemos dos tipos de cosas para pensar. En general, cuando aparecen libros del lado del triunfo de la muerte, es decir, del lado izquierdo, de este que estamos viendo, del lado izquierdo, suelen ser libros que no son religiosos. Es decir, los libros religiosos suelen estar, aparecer a veces en las vanitas como el momento espiritual que te puede dar este pasaje por la Tierra. Pero en general suelen ser libros de, no sé, de matemática, de filosofía, de cualquier otra cosa. Libros, novelas o lo que fuera. Bueno, novelas tanto no había en esa época que lo que remiten es, mirá, vos podés leer y quemarte las pestañas pero la verdad que te vas a morir igual y todo eso no te lo vas a llevar a ningún lado. No sé si fui clara. Y de hecho, en la mesa hay una inscripción que se puede leer más o menos bien que dice Neil Omne Todo es nada. Está claro que, bueno, hace referencia a la obra esta, esta vanita, ¿no? Ah, y no me quiero olvidar que del lado de las calaveras está el otro reloj, ¿no? De arena donde el tiempo ya se acabó. Más gráfico que esta vanita, gente. Es maravilloso ver vanitas. Díganme que les entusiasma tanto como a mí. Y ahora, algo que no tiene esta vanitas pero sí tiene la que vamos a ver a continuación es otro elemento que se suele usar para simbolizar el paso del tiempo que también empieza a aparecer en el Renacimiento y, por supuesto, se sigue usando durante el Barroco y mucho más también que son las ruinas. Esta vanitas de Peter Boer es maravillosa. Vamos a tratar de ver por lo menos las cosas más importantes. La traje porque es muy obvio que lo primero que encontramos ahí son ruinas de la antigüedad. Lo que nos quiere contar está claro es que el tiempo pasa, los imperios caen, las cosas se deterioran y podría estar ahí una ruina o podría estar una persona, un viejo o una calavera que más o menos viene a ser lo mismo. Y entonces, esta hora es genial porque empiezan a aparecer no solamente las ruinas sino también algunas cosas de las que vamos a hablar. Lo que pretende es mostrarnos en primera instancia todas las cosas que nos darían placer en la tierra, todo eso que va a terminar siendo efímero. De hecho, lo primero que encontramos es la música que aparece representada hacia la izquierda con una serie de instrumentos que son cinco. El placer de aprender de nuevo, este mapamundi, lo terrenal que está en el centro de los libros colocados en el suelo a la derecha de la composición. el placer artístico que está en esa bandeja sublime de orfebrería y los instrumentos del pintor, la paleta y el pincel. También en la parte superior aparece una corona, un turbante que está colocado ahí sobre un manto de arminio, una mitra de obispo, una tierra papal, es decir, todos los símbolos de poder en la tierra, la religión y los reyes. Pero, ¿y dónde está la reflexión? ¿Dónde está el mensaje? Veo cosas lindas, me encanta entonces pasar por esta tierra. No, vamos a focalizar en dos detalles. Si nos vamos a la pirámide que conforman estos objetos, podemos trazar tranquilamente un triángulo ahí, nos encontramos con una calavera que con esos ojos hundidos parece estar observando desde arriba todos esos símbolos de riqueza. Nos recuerda, por supuesto, que la muerte siempre triunfa y no importa que fuiste en esta vida, sea obispo o la iglesia o rey, todos vamos a terminar igual. Y el segundo objeto que vamos a encontrar es ese sarcófago que parece ahí muy escondido pero que tiene un mensaje, de hecho, tiene una inscripción que dice Vanitatis, es decir, el sacrificio de la vanidad. En resumen, lo que podemos decir que nos cuenta esta obra es mirá, yo que vos no le voy prestando tanta atención a todas estas cosas futiles porque vas a terminar en el sarcófago. Y no quiero dejar esta obra sin ver dos detalles que me parecen que son muy, muy interesantes y muy lindos. Uno es ese instrumento enorme que vemos ahí que está colocado contra la silla, es una trompeta marina, eso es un instrumento que tiene una sola cuerda sobre la que se frota un arquero, como si fuera tipo violín y estaba muy, muy de moda en el siglo XVII y se utilizó mucho en las óperas barrocas. Y el segundo, ¿es ese plato que está ahí en el centro que uno parece no distinguir muy bien qué es lo que pasa? Vamos a mirarlo en detalle. Lo que está mostrando ahí es parte de la historia de Venus y de su amor infeliz, triste, con un final trágico. Donis se está yendo a cazar jabalíes y sabe que va a morir. Lo que vamos viendo entonces es que a partir del renacimiento y ni hablar con el maniarismo se empiezan a echar mano de un montón de recursos iconográficos para hablar de las distintas instancias que implica la vanitas. Y de hecho se usaron muchos más. Yo tampoco los quiero acosar. Vamos a ver un par de horas más todavía. Quédense ahí, no se vayan. Pero, por ejemplo, también se empezó a poner en las vanitas los bebés, ¿no? Los bebés vivos o muertos, no importa. O, por ejemplo, haciendo pompas de jabón. ¿Por qué? Bueno, por lo efímero. Una pompa de jabón sabemos que queda hermosa, no subnubila, no se encanta y dura apenas unos segundos. Un pequeño aire la destruye. Entonces vamos a ver que es bastante común encontrar a un bebé durmiendo con calaveras o con un reloj o haciendo pompas de jabón. En fin, hay bastantes recursos sobre esto y muchos. Por supuesto, la cosa se pone muy muy creativa. Sin embargo, como la mayoría de las obras que estamos viendo son del barroco, ustedes verán que hay bastante contraste de colores, luces enfocadas y demás, yo antes de seguir viendo otro ejemplo, quería mostrarles un memento mori que para mí, no sé, a mí me encanta. Diría casi que es el que más rotundo me parece, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Por cierto, si hay alguien que lo conoce de aquí que nos está viendo si es de Valencia, sepan que los envidio sanamente porque tienen un museo maravilloso. ¿Qué es esta maravilla? En donde Juan de Juanes quiso dejar claro el mensaje sin demasiada vuelta y no me digan que no es potente. Esta hora que toma el nombre de la primera parte de la frase que dice lo siguiente En omnis opribus tuis memorae novissima tua et in aeternum non pecabis. Es algo así como en todas tus acciones acuérdate de las postrimerías y no pecarás jamás. Es decir, si en tu vida estás atento de que vas a morir, vas a terminar como esta calavera, no vas a pecar nunca. ¿Yo qué quieren que les diga? Cuando uno accede a ver esta obra al museo y es tan potente la imagen que no necesitas ninguna otra cosa para convencerte. Y yo creo que esto es así por dos cosas. Tiene, por supuesto, un fondo oscuro. Miren el tratamiento de la luz y miren también el detalle del dibujo. Acá tenemos un poco de influencia flamenca y un poquito también italianizante en cuanto a la luz. Y quizás este es un gran momento para reflexionar quién pedía estas obras porque quién se va a poner una calavera en el living para verla ahí. Bueno, hay que pensar lo siguiente. Este tipo de obras, sobre todo en el barroco de partir del renacimiento, eran pedidas por los pensadores, los filósofos, los religiosos, por supuesto. Es decir, no eran obras que fueran consumidas o que fueran solicitadas por la gente del común. Casi les diría que ni siquiera reyes o príncipes, a no ser que sea un príncipe, un rey o un tipo muy importante tendiente a la lectura y ese tipo de cosas. Si no, la verdad es que no. Pero no crean que esto termina acá porque todavía nos falta sumar algunos recursos más que también se usaron y no quiero dejar de mencionárselo para que el día de mañana se crucen con una vanita y sean un experto. Vamos a esta alegoría de la vanidad de Juan de Valdés Leal. Por supuesto, no me voy a detener en todo lo que ya sabemos, pero sí, me parece muy interesante que rescatemos la vela apagada. ¿Se acuerdan? Símbolo de que el alma ya se fue, ya pasó la muerte por ahí. La pompa de jabón, el angelote este, ¿no? Con la pompa de jabón que se los mencioné justamente como otro ejemplo. Y también aparecen las flores que es algo que hasta ahora no lo vimos que se usa de una manera bastante similar a lo que es la mariposa en términos de lo efímero y también del paso del tiempo. La flor en el sentido es más amplia porque tiene muchas posibles interpretaciones. Por un lado, la belleza, su perfume, ¿no? Que nos encanta, nos subnubila, nos hace pensar en el placer terrenal, esos colores. Por otro lado, el tiempo, cómo se va deteriorando y finalmente lo efímero. Van a ver que el tema de las flores es un recurso muy, muy usado sobre todo en las vanitas de los Países Bajos. Entre otras cosas porque eran unos genios dibujando naturalezas muertas y tenían una atención al detalle envidiable, ¿no? Algo también interesante que tiene esta alegoría es la calavera que tiene, ¿no? La corona de laureles, lo efímero de la gloria. Por supuesto, tenemos ahí el reloj, los libros, estos libros paganos, estos libros que no aportan nada y aparece ahí un personaje que nos descubre una tela en donde, cuál ventana, es un cuadro en realidad, Pero cuál ventana uno ve lo que está pasando en el juicio final. Hasta aquí, más o menos, algunos recursos comunes de las vanitas a partir del renacimiento en adelante. Ahora, tenemos un problema. Es que no es un problema, en realidad, es una propuesta. Como ya les dije, cuando preparé este tema, toda la parte de la danza de la muerte y el triunfo de la muerte muy predominante en las representaciones medievales la dejé de lado pues si no terminábamos más. Pero también tenemos algo que es quizás la fortaleza, lo más importante de las vanitas que se desarrolló en Holanda. El tema de las vanitas en los Países Bajos, miren, por ejemplo, esto, tuvo un desarrollo tan importante con tanta representación simbólica que tenemos de todo. Tenemos desde, por ejemplo, esta obra que les traje acá para que le veamos rápidamente en donde tenemos el esqueleto directamente bailando. Tenían un humor distinto los holandeses, hay que decirlo, porque trataron las vanitas con los mismos, prácticamente, los mismos recursos que el resto de Europa, por decirlo de alguna forma. Bueno, estuvimos viendo muchas representaciones sobre todo españolas ahora. ¿Qué estaba diciendo? Porque siempre me pegó. Ah, trataron las vanitas con los mismos recursos que el resto de Europa, por decirlo de alguna forma, pero le dieron una impronta, un carácter, una ironía totalmente distinta y ameritan un capítulo diferente. Así que si les parece una buena idea, lo que les quiero proponer es que hagamos en un momento un especial puntual de estas representaciones barrocas, sobre todo, en la pintura flamenca, porque créanme que nos vamos a divertir. De hecho, veamos un solo guiño de lo que hay en este cuadro. Sin duda, lo que encontramos acá, por supuesto, es una mirada sarcástica. Hay un viejo avaro, rodeado de objetos y riquezas, medios apiñados, no hay ni siquiera un sentido de decoración o de disposición para la exposición, es simplemente tenerlo todo. ¿Y qué está haciendo el señor ahí sentado? De repente se sorprende y mira el esqueleto. ¿Qué tiene el esqueleto? Viene a este renal, es un sombrero ahí muy decorado, la música, los placeres de la vida y una bolsa verde. Y acompañan esta escena, nada, dos animales que van a ser fundamentales en la pintura holandesa, creo yo, que es el mono, que era como símbolo de la avaricia, de lujo, que tiene una esfera terrestre en la mano mientras se está fumando, otro placer terrenal y mortal. Mientras el perro, que siempre va a simbolizar la fidelidad, estaría ahí un poco para tratar de acompañar a este viejo en su tránsito hacia el más allá. Y lo mejor de este cuadro es que si ustedes ven hacia la pared, en donde hay una suerte también de cuadro tipo ventana, nos encontramos a este señor cuando era joven, en donde ya tuvo un encuentro con la muerte, ¿cuál memento mori? Pasó por ahí la muerte a decirle recuerda que morirás. Y entonces dejamos como propuesta la pintura holandesa y las vanitas que, por supuesto, tuvieron una impronta totalmente distinta debido a la reforma protestante, a, bueno, por supuesto, a la proyección económica y sociocultural de los Países Bajos, y nos vamos hacia el cierre de esta entrada con un plus, porque los pluses nos encantan. Dos plus dos. San Jerónimo. Yo no sé si mientras estuvimos hablando todo el tiempo habrán pensado ¿y San Jerónimo? Porque siempre está con la calavera y está con una vela y está con libros. Y sí, se asocia muchísimo San Jerónimo con las representaciones de los Memento Mori. De hecho, por ejemplo, acá les traje una vanita que lo contiene. ¿Y por qué es esto? Porque entre las epístolas de San Jerónimo se rescató una frase que dice así, quien siempre piensa que es mortal lo desprecia todo con facilidad. Entonces, esta frase unida a este San Jerónimo como humanista ideal, bueno, suele ser también un uso representativo de las vanitas y de los Memento Mori. Y por último y para cerrar esta entrada en un combo súper interesante, no quiero que nos quedemos con esta idea de recuerda que morirás o piensas sobre la muerte, sino también recuperar lo que pasó con el Renacimiento que, por supuesto, ya venía pasando en la Antigüedad. Y es la idea del Carpe Diem, es decir, disfruta el momento porque no sabes si vas a estar mañana. Por eso les traje este otro mosaico pompeyano que también se conoce como el Esqueleto Copero, ¿no? Esqueleto Copieri. Y de hecho es interesante porque es un pavimento también, es decir, está hecho con teselas, es un mosaico que estaba en el Tablinium. El Tablinium es el comedor, es decir, los romanos comían sobre este esqueleto que les traía un mensaje muy positivo, de hecho, que era aprovechar el momento. Y de hecho, si vemos, tiene dos jarras, lo cual, por supuesto, hace referencia a los placeres de la mesa, al buen vino y a disfrutar. El Esqueleto parece decir antes que te quedes como yo, tómate un vinito y pasa un buen rato. ¿Y por qué los romanos tendrían esto que a uno le parece casi irónico al día de la fecha? Bueno, hay que pensar que ellos no estaban atravesados por la religión cristiana todavía, es decir, que tenían otra cosmovisión. Y también es cierto que acá hay una relación bastante fuerte con los ritos órficos dionisíacos que, bueno, son bastante especiales, que en algún momento deberíamos hablar de estas representaciones y de lo que significaban, pero bueno, una mirada totalmente distinta. Entonces, junto a este Carpe Diem vamos a poner un mensaje también muy interesante y es el que tiene que ver con el arte. Toda esta situación de lo efímero de la vida y demás fue superada en el pensamiento sobre todo artístico, poético, literario y también en las artes plásticas por la idea de la trascendencia a través de la obra. Lo cual no deja de ser un mensaje maravilloso, tan tan maravilloso que podemos disfrutar, por ejemplo, de todos los cuadros y de todos los mosaicos que estuvimos viendo. Así que hasta aquí llegamos hoy. Les doy las gracias enormemente si me acompañaron hasta esta instancia después de todo lo que compartimos. Espero les parezca una buena propuesta. Háganmelo saber si hablamos por un lado de las representaciones sobre la muerte y por otro lado de la pintura holandesa de la Habanitas. Nos vemos la próxima semana. No olviden de suscribirse, regalenme un like si les gustó y seguramente les dejéis mis contactos por aquí o en la caja de descripción. Adiós.